Si estamos dos, te refiero y si contigo te vas Si te con un beso vas a despegar Y si te enamoras, si tú te enamoras De ti, de ti, de ti Cuando te vi, todo se fue en un momento y dejé de insistir Como he perdido en el campo y gracias a ti volví a encontrar Me volvió la voz para cantar, no sé Te volveré a preguntar En el que estás sola, en el que cae, en el que como yo Algo que no pasa en las horas, es imposible Te juro que si conmigo te vas De ti como un beso vas a despegar Y si te enamoras, si tú te enamoras De ti, de ti, de ti De ti, de ti, de ti Cuando la noche se convierte en un mal de son Que solo te enamora bien, que pasó contigo Solo me pasa contigo Busca la vida y las hojas para hacer de mí Tengo todo lo que quiero y es gracias a ti Todo fue gracias a ti Todo fue gracias a ti Dime que estás sola, que no hay Que te incomodo, que no pasan las horas Estamos los dos, que no lo que sin conmigo te das Todo me solo hace despertar, hasta la memoria Dime que estás sola, que no hay Que te incomodo, que no pasan las horas Estamos los dos, que no lo que sin conmigo te das Todo me solo hace despertar, hasta la memoria Dime que estás sola, que no hay Dime que estás sola, que no hay